Querido Julián Atilano, te escucho con tus comentarios, con tus opiniones, con tus reflexiones. Mira, la marcha del día de ayer, si bien fue nutrida, yo creo que fueron más de los 10 mil, 12 mil que dijo Martín. Yo creo que si fue con la cifra, yo creo que rondan los 60 mil que dijo el presidente, no más. Porque si hubiesen sido más, Vicente, ¿tú crees que no se hubieran animado a ir al Zócalo? Si el Zócalo es la medida de la manifestación pública en la historia política de México. ¿Llenas o no llenas el Zócalo? No lo llenaron, por eso ni siquiera se atrevieron. Y es más, Vicente, la marcha del día de ayer no sirvió absolutamente para nada, y espero no escucharme soberbio, pero no tienen proyecto político todavía. Se juntaron y no tienen proyecto político. Se juntaron y no tienen un candidato a la presidencia. Se juntaron y en el fondo sabemos que ni siquiera están cohesionados. Para la foto, ahí sale toda la plana, toda la lista de corruptos y corruptas que señaló el presidente. Pero en el fondo se están dando codazos. Vimos unas imágenes, no sé si tú ya las compartiste, donde sale Alito Moreno en un restaurante y llegan las propias personas que se manifestaron a increparlo y decirle que es un traidor. Es decir, la propia oposición no está cohesionada como ayer intentaron hacer. Entonces, para mi juicio, no sirvió de nada. No sirve de nada para la propia oposición y le sirve muy bien a la 4T para medir exactamente la capacidad de movilización del presidente, de la oposición, porque ahí estaban todas y todos. Es decir, hicieron un despliegue de recursos importante para juntarse. Y cuando la 4T, cuando Morena hace sus movilizaciones, es un solo partido quien está ahí organizando todo. Aquí vimos a más de tres o cuatro partidos que se movilizaron para esta manifestación. A mí sí me parece que siguen moralmente derrotados, pero ahora ya salieron a manifestarse previo a la reforma electoral, lo cual también nos habla de una oposición que tiene una visión sobre la democracia, pues meramente elitista. Ellos siguen privilegiando los salarios altos de unos cuantos. Ellos siguen estando a favor de que sea únicamente el Congreso quienes elijan a los consejeros. Es esa visión elitista que quiere que incluso hasta que solamente gente con cierta escolaridad, como mostró hoy el presidente, pues puedan votar. De fondo esa es la disyuntiva que está, de fondo esa es la disputa que está entre dos grandes visiones. El sector conservador, que quieren que todo siga igual, versus una visión progresista de izquierda, que queremos que mejore. Y qué mejor que a partir de una reforma electoral, que por supuesto que tiene cosas que mejorar. Hay cosas que hay que analizar, que discutir. Pero de fondo no podemos tirar a la basura ni desechar una propuesta que necesita nuestro país, Vicente. Claro que sí, querido Julián. Precisamente, ¿por qué no vemos este video al que tú haces referencia, en donde encaran a Alito Moreno luego de participar en la marcha? Tengo entendido. No sé si antes o después ya lo confirmaremos, pero enfrentan a Alito Moreno al presidente nacional del PRI. pero bueno, no sé si antes le dejo. Bueno, pues creo que queda claro que no es muy bien querido en estos momentos, ni en la oposición, Alito Moreno, mi querido Julián. No lo quieren, lo desprecian, porque mira, además, nos caiga bien o mal Alito, que evidentemente nos cae mal, algo que sí quiero destacar, es que él es alguien que viene, pues de alguna forma del pueblo, viene de abajo. El propio prismo en general se fue elitizando después con el tiempo, ya vemos gente como Ruiz Masi y ese tipo de gente, pero todavía hay muchos pristas, como Alito Moreno, que pues sí se ve que en algún momento tuvieron que andar picando piedra, ya después, pues agarraron con la cuchara grande. Entonces, incluso por el propio fenotipo, es decir, por cómo se ve hasta el color de piel de Alito Moreno, pues es alguien que no se ve bien en la derecha, en el conservadurismo. Incluso, pues los ven como corruptos, lo cual lo son, pero también son los panistas corruptos. Y mira, para la marcha está muy bien, se juntan todos y parece que están unidos, pero el frente electoral, pensemos que se junta el PRI, PRI, PAN, PRD, incluso hasta Movimiento Ciudadano. La base electoral del conservadurismo no estaría muy conforme, incluso no votaría por el PRI, porque en estas negociaciones el PRI tendría, al menos en algunos distritos, municipios, incluso estados como Coahuila o Estado de México, por aún su presencia territorial, tendrían tal vez que poner los candidatos. Y la derecha, el bloque más opositor, el bloque más elitista, pues no votaría por el PRI. Entonces, es interesante cómo sí quieren que esté el PRI para que lleve las camionetas, las microbuses, los camiones de acarreados para que llenen, pero pues no votarían por ellos, ¿no? Y justo, pues eso llama la atención, porque es muy distinto llenar una parte del paseo de la reforma, tomar fotos, que ni siquiera la gente llegó al monumento a la revolución, porque pues qué hueva escuchar a Waldenberg, porque pues ya quedaba muy lejos. Y por otro lado es ganar las elecciones, son cosas muy distintas. Así es. Por cierto, circuló su video también alguien que no fue a marchar. Bueno, a menos que no nos hayamos dado cuenta. Nótese mi sarcasmo. Como todos los lunes sacó su video pedorro, Ricardo Anaya, el que quiere ser candidato de la oposición en el 2024, pero que nadie sabe en dónde se encuentra el señor y sigue sin dar la cara ante la autoridad. Échamelos así. La cantidad de gente que ayer salió a las calles a manifestarse a favor del INE y de la democracia. Es que podrá a veces no gustarnos el resultado de una elección, pero no hay duda de que lo mejor es dejar que sea la gente con su voto la que tenga la última palabra. Yo mismo perdí una elección organizada por el INE. Acepté el resultado y hoy defiendo al INE. Fíjate, con una bola de mentiras quitaron el seguro popular, con mentiras quitaron las guarderías, con más mentiras quitaron los tratamientos para los niños con cáncer. Y ahora nuevamente, con una bola de mentiras, quieren quitar al INE. Y nada más faltó, Julián, que dijera, y con muchas mentiras también me quieren meter a la cárcel. ¿No? Perdón por la burla, pero es que no dan para más en esta oposición. Y sabes qué pasa también, Vicente, que ahorita todo mundo quiere hablar bien de la marcha. Ya vimos a Ricardo Anaya, Lorenzo Córdoba también, Felipe Calderón. Es decir, todos se quieren adjudicar ese supuesto triunfo de la oposición, porque pues no quieren salirse del foco, no quieren salirse del espacio en donde pues pueden ser elegibles para la candidatura a la presidencia. También lo que quedó claro el día de ayer, relacionándolo con este video de Ricardo Anaya, Vicente, es que este tipo, el queretano, pues ya quedó fuera de toda contienda. Porque al menos ayer estuvieron algunos de los posibles candidatos a la presidencia. Y de alguna forma eso también convocó y motivó. No tanto que les interese mucho la democracia, no tanto que quieran participar. Muchos fueron porque dijeron, de aquí hasta 2024, tenemos que ir a todos los lugares donde podamos y donde esté la base o donde esté la oposición para que vean que estamos presentes. Y cuando toque la repartidera, vean que hemos estado participando. Vimos a Colosio Junior de la Madrid, un puro junior, este Ruiz Macío, pura gente ahí que ha construido su carrera gracias al apellido. Ahí estaban y quien no estaba era Ricardo Anaya, quien hasta hace muy poco tiempo seguía insistiendo en que él iba a ser el próximo candidato. Él ya quedó totalmente excluido de esta contienda hacia la presidencia de la oposición. Pues mucha gente fue porque quieren ser los candidatos, quieren estar bendecidos por Claudio X. González, quien fue uno de los coordinadores y convocantes. Y por eso ahí estaban. Porque si estuviéramos más lejos del 2024, Vicente, no hubieran ido todos. O desde Monterrey no hubieran llegado algunos impresentables como el hijo de Colosio. Oye, Julián, a ver, y gráveme, don David. Dicen en la marcha, al INE no se toca, o al INE no se le toca, o hay que defender al INE. Pero fíjate que hace unos días yo señalaba, creo que fue el jueves o el viernes, que casualidad que a Claudio X. González lo entrevista Ciro Gómez Leiva, que a Kenia López Rabadán la entrevista a Luis Cárdenas en MBS, que en Latinus Loret entrevisa a Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE. Bueno, pues creo que deberíamos de prestarle de una vez en cuando, de una vez, de vez en cuando, a lo que publica Loret, porque creo que nos puede dar claridad de ciertas cosas. Por ejemplo, voy a rescatar una partecita de estas declaraciones de Lorenzo Córdoba con Loretito, con los montajes, con Carlos Loret de Mola, porque te pregunto a ti, Julián, después de que lo escuches, está admitiendo que hubo fraude en el 2006 y si el propio Lorenzo Córdoba habla de estas cosas es porque el INE sí necesita transformarse o ya con las transformaciones que tuvo, como lo expone el propio Lorenzo Córdoba, quedó perfecto. O sea, en otras palabras, si no pasa la reforma electoral, el INE debe de quedarse tal y como está, es perfecto, es inmaculado, es... ¿Qué? Escuche, por favor, parte de las declaraciones de Lorenzo Córdoba a Loretito. Creo que fue el jueves en la tienda. Irnos a este tamaño de rencor. Pues mira, sin meterme a discutir qué pasó en el 2006, porque yo soy de los que creen que la historia, que hay que caminar cuando tenemos tantos problemas viendo hacia adelante y no por el retrovisor. Y sin lugar a dudas, bueno, insistir, no nos debe volver a pasar como sociedad un 2006. Precisamente para que no nos pasara ya hubo dos reformas electorales. Se cambió en 2007 el sistema de comunicación política precisamente para que los problemas que tuvimos en 2006 no volvieran a ocurrir. Precisamente para que no nos pasara de 2006. En 2014 se volvió a reformar la Constitución. O sea, con las reglas de hoy, la elección de 2006 se hubiera anulado. Ahora, pues no habría podido ocurrir porque la autoridad electoral habría sancionado a tiempo, habría impedido. Hoy tenemos herramientas que no se tenían entonces para impedir la intromisión indebida desde el gobierno, para impedir y sancionar a empresarios que compararon publicidad no pudiendo hacerlo, para, digamoslo así, encauzar la disputa a través de las resoluciones, de las quejas, que hoy son mucho más ágiles. Entonces no se tenían medias cautelares. Hoy sí se tienen. Es decir, 2006 no podría ocurrir nunca más porque precisamente para eso cambiamos la regla. Ah, cabrón. Declaraciones de Lorenzo Córdoba a Loret en Latinus. Pero se quejan cuando el presidente habla de que le chingaron la elección en el 2006. Pero pues se está admitiendo todas las irregularidades el propio Lorenzo Córdoba en entrevista con los montajes. Por ejemplo, nada más como ejemplo, Julián. Qué cínico es, en este caso, pues, tanto hicieron Morayama, pero principalmente Lorenzo Córdoba, porque eso de decir que hay que ver hacia adelante y no hacia atrás, me parece que es una forma de aceptar el fraude electoral de 2006. Después lo fue ahí medio diciendo y es muy cínico porque se la pasa diciendo o se la pasa hablando del pasado y de la construcción del IFE, del INE. Y ahora sí ya no quiere hablar del pasado, ahora quiere mirar hacia el futuro. Bueno, lo que estamos viendo es que algo que no se ha dicho, Vicente, y lo quiero poner aquí sobre la mesa, es que aún no pase la reforma electoral, ese temor que tienen los partidos, la oposición de que Morena y la 4T tengan más presencia en el INE, pues aún con estas reglas las va a tener, porque el próximo año termina el periodo por fin de Lorenzo Córdoba y va a quedar vacante una posición y además la presidencia del INE. Y me parece que también va a haber otros cambios ahí en los consejeros. Bajo este esquema, quienes tienen mayor mano, quienes tienen mayor capacidad de decisión de influencia, pues es el partido mayoritario, en este caso es Morena. Entonces, aún con las leyes actuales, en el supuesto de que no pasara la reforma, que no lo creo, pues Morena tendría mayor participación en el INE. Entonces, hasta ingenuos son, Vicente, hasta tontos son. Y definitivamente sí se requiere un cambio ahí en el propio INE. Lorenzo Córdoba sabe que se requiere un cambio, pero en este momento está en su personaje de opositor y de precandidato, qué sé yo, quiere hacer ese señor. Ya lo consumió el odio, pero pues definitivamente sí es ya importante que se empiece a discutir la reforma y que desde estos espacios también empecemos a hablar y salgamos de esa disyuntiva que han querido meter en la oposición de que si el INE se elimina o no. A ver, la reforma va más allá de eso y ni siquiera plantea eliminación del INE, es reestructurar, reconfigurar el instituto electoral, el órgano electoral. Porque qué visión más conservadora que decir que el INE no se toca. Bajo ese esquema, nada se puede transformar, nada se puede tocar, y entonces todo lo que no esté funcionando, pues no hay que tocarlo, hay que dejarlo así. Eso de ninguna manera es concebible en una democracia. Fíjate que estaba leyendo a Laura Barranco, periodista independiente, activista, social, y me llama mucho la atención porque va de la mano con esto que estás mencionando. Dice en su hilo de Twitter, Laura Barranco, Ok, ya defendieron al INE, rechazando la posibilidad de una reforma electoral sin tomarse la molestia de saber qué propone. Está bueno, les aviso, el próximo año se renuevan cuatro consejeros electorales, entre ellos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, por fin se largan. Y el sistema electoral actual permite el cuotismo y el cuatachismo para asignar a los nuevos por parte de los partidos mayoritarios. Sí, el partido que tiene mayoría tiene la voz cantante de quien quede en el Consejo General del INE. Siéntense, viene lo mejor. Morena decidirá a tres de los cuatro, más los que se han renovado en este sexenio. Tendrá mayoría holgada en el INE. Eso piden, eso se hará. Además, se mantendrán las partidas presupuestales millonarias a partidos, aún sin haber elecciones. Los gastos excesivos tanto en partidos como en el INE seguiremos sin evaluar la posibilidad de voto electrónico y reitero, se mantendrá la mezquina forma de elección de consejeros por cuotas partidistas. Felicitaciones, van muy bien en su defensa pseudo-democrática. Me parece interesante, aparte de lo que tú estabas exponiendo, mi querido Julián, porque espérate a la narrativa de la oposición cuando digan, ahí están los autoritarios de Morena, se están agenciando tres de los cuatro consejeros por autoritarismo, por el talante dictatorial de López Obrador y de Morena, a pesar de que se les está diciendo desde ahora, ¿no? Totalmente, justo amplías muy bien lo que estaba diciendo, justo exactamente a eso me refería. En este caso, la 4T gana, aún perdiendo, incluso gana más, justo por lo que acabas de comentar, son cuatro, son cuatro los consejeros que se van a votar. Y es bien interesante, porque discursivamente le costaría mucho trabajo a la oposición un punto de retorno. Es decir, supongamos que por X o Y no se junten los votos en la reforma electoral y entonces se mantengan las reglas como está. Pues efectivamente, Morena tendría un presupuesto impresionante porque seguirían las mismas reglas, tendría más consejeros, tendría la presidencia del INE y pues tendría una capacidad de influencia. Pero no se destruiría el INE, ¿no? Entonces imagínate que no pase la reforma electoral y suceda esto que estamos diciendo, ¿cómo Claudio X González ahora va a decir están destruyendo al INE sin destruir al INE? Pues la oposición, la base social, no va a entender lo que está sucediendo. Incluso esto podría, seguramente ya desde presidencia se está vislumbrando esta posesión y se gana de todas formas. Y esa es justo la incapacidad que tiene la oposición para darse cuenta qué es lo que está sucediendo. Y esto nos habla, y con esto empecé, de la ausencia de un proyecto, de una línea, están actuando de forma reaccionaria. Es como cuando estás jugando fútbol y estás perdiendo por goliza y entonces te echas para atrás y ya ni siquiera tienes un plan de cómo jugar. Es rebotar, aventar la pelota, sacarla. Así está jugando la oposición, no está armando un buen planteamiento. Y eso, que en ese partido el árbitro está jugando a su favor. Oye, querido Julián, para cerrar, quiero escuchar tus reflexiones. Hay un video que circulan personajes de estos que organizaron la marcha de José Woldenberg, el que fuera presidente del IFE y quien se convirtió en el único orador de la marcha. El sensei de Lorenzo Córdoba, que lo adula, lo ensalza cada vez que puede. Y bueno, este es José Woldenberg en la marcha ayer, ahí en el Monumento a la Revolución. Y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos y la ampliación de las libertades. Todo eso constituye un patrimonio común y por ello estamos aquí, ciudadanos de muy diferentes orientaciones políticas y extracciones sociales, militantes de partidos, integrantes de organizaciones sociales y personas sin filiación política que deseamos que México sea la casa que nos cobije a todos. Estamos aquí ejerciendo nuestros derechos, el derecho a manifestarnos, a opinar, a reunirnos de manera pacífica para expresar nuestras preocupaciones y aspiraciones. Somos parte de una marea de opinión que aprecia y defiende la democracia. Como país... Pues no que puro apartidista, no que puro apartidista... Además, debo de decir que concuerdo con Lorenzo... Perdón, con José Woldenberg. Bueno, al final es la misma burra, pero revolcada. Concuerdo con José Woldenberg que están ejerciendo su derecho. Afortunadamente, en este gobierno de la Cuarta Transformación se les permite marchar sin represión, sin toletes, sin macanas, sin balazos, sin nada con lo que ya se salió a marchar en gobiernos anteriores. Qué bueno que ejercen sus derechos y qué bueno que el presidente al que tildan de dictador, de autócrata, permite la libre manifestación de las ideas. Pero de ahí a permitirles que los organizadores y voces como las de José Woldenberg tergiversen, empiecen a torcer la realidad, decir que quieren desaparecer al INE, eso también es parte de esta libertad para expresarnos. Y por eso hay que expresarnos desde trincheras independientes porque queda claro, mi querido Julián, que desde los medios corporativos solo ellos tendrán la razón, solo ellos tendrán la verdad porque nosotros somos paleros, pejesombis y todo lo que hemos escuchado por estos últimos cinco o seis años. Querido Julián, ¿con qué cierras? Y agregaría que un poco recordando, Lorenzo Córdoba trabajó en el equipo de José Woldenberg, que son son las mismas personas, es un grupo de personas y que además se han beneficiado económicamente muy bien de la forma en que ahora se organizan las elecciones, yo diría que hasta se han enriquecido, lísitamente sí, pero se han enriquecido, les ha convenido muy bien este esquema, son parte de incluso José Woldenberg, lo digo aquí para la familia de Sin Censura, es un académico que se ha hecho famoso de alguna forma, un tanto por haber sido consejero, pero porque empezó a plantear una idea, es decir, le puso un marco teórico al foxismo y al calderonismo, empezó a hablar de la transición a la democracia y él empezó a decir, José Woldenberg, que gracias a la elección, gracias al triunfo de 2000, cuando llega Vicente Fox, empezó a ver una transición a la democracia, es decir, se transitó de un régimen autoritario a un modelo democrático y pues entonces empezó a ponerle todos los atributos que tiene la democracia y que nos iba a ir muy bien, etcétera, y entonces empezó a vender la idea de que pues era muy factible, que era muy bueno para la sociedad mexicana, pues que hubiera transición y en este caso pues al PAN, sin embargo, se cae su idea, desde hace tiempo otros investigadores han señalado que esa idea de la transición pues es una farsa totalmente, Vicente, a ver, en qué tipo de transición el país se volvió tan violento, en qué tipo de transición o en qué tipo de democracia el país se llenó de sangre, nos llenamos, nos endeudamos, todas las crisis, es decir, la transición a la democracia no funcionó, otros pensamos que esa transición en realidad fue un momento de pausa y que en 2018 verdaderamente ya comienza un resurgimiento de la democracia, es decir, del 88 al 2018 fue un periodo del neoliberalismo que lo único que hizo fue recrudeció los problemas sociales, lo que quiero decir con esto, Vicente, es José Woldenberg que se siente el gran intelectual de fondo pues es un un matraquero de ese modelo de la transición y ahí están tratando de defender sus intereses muy penoso y por otro lado pues salvo ahorita aquí contigo no he escuchado que la propia oposición ni siquiera le dé voz a José Woldenberg que es un tipo pues muy aburrido, es un tipo que la gente ni conoce, le habla a sus pares nada más pero pues ese discurso no tuvo resonancia aunque no lo quisieron vender como el de Martin Luther King eh Vicente que bueno que lo mencionas con eso vamos a cerrar diciendo escuchamos las declaraciones del saco de pus escuchamos las declaraciones de Vicente Fox escuchamos por todos lados las los gritos contra López Obrador y en defensa del INE pero el gran orador el único orador pasó de noche a la gente parece que le valió madre y eso demuestra que este esta marcha esta manifestación de ideas este ejercicio de libertad de expresión se lo pasaron por los huevos perdón por la ya me encabroné se lo pasaron por los huevos los priistas los panistas los de movimiento ciudadano los perredistas todos los políticos corcholatas y corcholatitas taparroscas que se aparecieron como Enrique de la Madrid eh Lili Telles eh Beatriz Paredes Luis Donaldo Colosio Riojas eh etcétera 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 pues no que la cereza del pastel iba a hacer el discurso de José Waldenberg a alguien se le ocurrió grabarlo ya en estos medios tradicionalmente chayoteriles ya lo compartieron ahí se las dejo de tarea mi querido Julián Atilano porque nos cerramos invitando a la gente para que te vea para que te escuche y para que te lea hermano mira y antes de eso Vicente y también sabes por qué lo hicieron sabes por qué pusieron a José Waldenberg uno porque no iba a dar la nota dos porque es un tipo francamente aburrido y tres porque es como neutral si hubieran subido a otra persona imagínate la grilla que hubiera ahí existido si suben a Colosio Junior ¿no? los priistas que hubieran hecho los panistas o si suben a Margarita etcétera entonces fue pues que nadie de nosotros se suba que se suba ahí el más gris el que nadie conoce el que según esto tiene buen prestigio y con eso de alguna forma esa fue la estrategia pues estamos en Twitter Vicente arroba Juliana Atilano y me pueden seguir y todos los jueves a las nueve de la noche en Señal Tlatelolco un proyecto que tenemos aquí en la UNAM en el PUETS ahí me pueden seguir y pues a la orden siempre en este grandioso espacio te mando un abrazo Julián estamos al pendiente Juliana Atilano sociólogo analista y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura ¿Qué tal? ¿Qué tal?